Hola gente, soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 9 de la segunda temporada de Sankar Shunno Lion, también capítulo 31 si lo quieren contar desde la primera temporada. Dura 25 minutos, lo veo desde anime IT. Empezamos. 3, 2, 1, play. Bueno, opening directo. Bueno, no sé si en este capítulo seguiremos con lo de Harunobu, o de Nikaibu mejor dicho, o si seguiremos con lo de Hina, o qué será, o la final. ¿Qué es la final? Por favor, Rey, tenés que ganar por él. Gracias. 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 Acá ahí piensa un poco Hmm Hmm Esa parte estoy seguro Que no estaba bien traducida Oh, los gatitos preocupándose Demasiado duro No puede No oír ¿No puede no oír? ¿No puede no oír? Digo lo mismo ¿Qué pasa? Oh, que no pase nada malo, por favor No puede no oír Como diciendo vos también tenés que vencer Pero en otro sentido Buen tiempo De nuevo puedo preguntar todo desde hace rato Pero, ¿por qué no lo llama Rey, no? No sé Siento que no quedaría mal Y demostraría un poco más de cercanía ¿Alarma? ¿Tu habitación del hotel o lugar? Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Sí, compra, compra. Déjate de joder, ven. Igualmente tienen razón, lo importante es darlo, hay que darlo todo. Gracias. ¿Qué presencia, men? ¿Qué presencia, men? Men, te has hecho mierda para tu edad. Literalmente. Sí, y qué lindo que se ve todo el ambiente. Sí, me gusta esa toma. ¿Estás seguro? No. 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 Ok, eso es creepy Es creepy si lo ponen así Cómo amo la estilización de este anime Que toma, Dios mío ¡Uy, este piano! ¡Uy! Trata de no cometer errores ¡Tipiano! ¡Uy, este piano! ¡Uy, este piano! Ok, bueno, lo recordé en el momento indicado Y toma, Dios mío Qué majestuosa cada una de estas tomas Es como un album que Infinite Etapa de número DJ Ih, entonces, la方面 Víde, el piano Rubindo va a ser y tal imágenes Ve que Ah, ha, ha, ha Es parte de lo que nos hace personas Gracias por ver el video 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 ¿O que no probó ya? ¡Ah no! Por Gina Ok, ok, ok Pero ya se debe haber ido Hace rato Esperemos que sí Ah, que esté bien, por favor Creo comprender lo que quiso decir Creo comprender lo que quiso decir Pero al mismo tiempo Puede que ese viaje te otorgue más cosas negativas que positivas Aun si podés decir con orgullo que estuviste ahí Si es un poco amplio el lugar para encontrar a alguien con quien no arreglaste nada Pienso lo mismo, pero como estás levantando una flag, quien sabe No es el uniforme, no es el uniforme No es el uniforme, no es el mandatory Pero ya es el un uniforme En algún lugar apartado Magnifica la musicalización ¿Está en alguna de las orillas? ¿Qué vas a ir por detrás? ¿Le vas a hablar de la nada? Ya la expresión te lo dice todo Si no, es como que WTF, ¿qué haces acá, men? ¿Por qué a veces le dice rey? Y a veces Kiriyama Aula Tus razones Vigida Igual se nota que lo necesitaba, ¿no? Quedate con ella todo lo que pueda Todo el tiempo que le queda, ¿no? Ah, me destrozo escuchar la llora Me destrozo escuchar la llora Y nos dejan ahí, ¿no? Ya está terminando Fuck Bueno, veamos el punto positivo de este capítulo Reiganos Bueno, gente, agradecería que no olviden dejar un like Comentar Comentar si quieren, ¿no? Si pueden Son más que bienvenidos y siempre respondo Y si son nuevos al canal, suscribirse Eso es todo por ahora Así que nos estamos viendo a la próxima con más Zengachino Live Chau chau